Música Que todos los españoles somos iguales y da igual nuestra raza, nuestro sexo, nuestra opinión, nuestras ideas y la condición personal o social que tengamos. Nos ayuda a entender que todos somos iguales sin importar de qué país provengamos, de nuestro color de piel, etc. Porque así nos podemos respetar y no ser malos somos con nosotros. En los institutos o en la calle, pero yo creo que los niños pequeños no lo entienden muy bien entonces imagino que ellos sí se respetan. Música 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 Música